El cariño, sigue llegando el cariño. Este es de mi cariño, de mi cariño mío, ¿ya? Ay, ay, ay. Gracias, ¿eh? El cariño es grande. Ahí estás. Gracias, ¿ya? Al otro año estará mejor. No, al otro año... Al otro año, perdón. Al otro año, 10 cajas, dice. A ver, mejores. Ay, ay, ay. Está viviendo mejores. Claro que sí, mi querido. Lo juro, está bien. Agradecemos, agradecemos. Ya, por eso él va a venir ya al otro año. A ver, zafa. Vamos. Qué bonito, mis amigos. Desde la maravillosa tierra linda de... Rikran. Vamos. Ay, ay, ay. Eso. Vamos, el día. Hilario. Ay, ay, ay. Saluda a los familiares. Permite a Sara. ¿Qué, Sara? Saluda a la cámara. Salucha, salucha. Siempre estaremos con ella. Claro que sí. Qué bonito, mis amigos. Vamos, bailando. Saluda a los familiares. Sí, 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 sí. Eso. Ay, ay, ay. Ahí estamos. Vamos, vamos, mis amigos. Chis, 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 chis. Je, je, je. Vamos, vamos, mis amigos. Vamos. Ay, 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 ay. De Tarma. Vea de, vea de, vea de, vea de, vea de. Vea de Tarma. Es cierto. Ay, 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 dos Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó, mamá? Pregunto a todos, nadie sabe Vamos, ¿qué te pasó, mamá? Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué sucedió? Pregunto a todos, nadie sabe Cuando yo regresé a mi casa Ya nada, ya nada era ¿Qué lo botás? Hasta los paredes de mi casa Todito, todito se atumió Ay, ay, ay Pregunto a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó, mamá, guajas, paya Mis amigos, ay, ay, ay Nacé en mi casa Todito, todito se atumió Hasta los paredes de tu casa Todito, todito se atumió Por eso Pregunto, todito se atumió Hasta los paredes de tu casa ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ay, ay Vamos, sin llorar no más El cariño de una madre Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con oro Ni con plata Ni con oro, ni con plata Podrás comprarlo Ay, ay, ay Ama, guajas, paya Mis amigos Tu, 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 tu ¡A Tippano, doque-tu-tu-tu-tu-tu! Perfecto Comenzaron con sus hijos ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Chu, chu, 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 chuu! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Ay, ay, ay! ¡Chu, chu, 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 chuu! ¡Vamos! ¡Amigos, amigos del Perú y del mundo! ¡Así nos amamos, así bailamos en la tierra linda del clan! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, mis amigos! ¡China, chata, china, chata, pues! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ese Chacatán! ¡A ver, Raúl! ¡Ese Chacatán! ¡Ese Chacatán! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese muchacho! ¡Almuyo! ¡Almuyo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Con más ganas! ¡Con más ganas! ¡Case piso su nombre de alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Es como gozamos, mis amigos, en la maravillosa tierra linda de Riklan. Riklan de mis amores, Riklan de mi corazón, gracias al Cidesante León. ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Dale duro Riklanino! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Eso es Riklanino! ¡Vamos! 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 Allá estamos con la Orquesta Internacional Vamos mis amigos Ahí estamos bailando y bozando Con la Orquesta Internacional Juventud Sonido Clásico del Perú Terma Vox Vox Eso sí, eso no Eso sí, eso Los brazos, arriba Los brazos, arriba Arriba Ay, 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 mis amigos Desde la maravillosa tierra linda de Eric Cran Para el Perú y el mundo entero Ahí estamos con la familia Hilario 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 Y así saludamos A uno Para ti, para mí, para el mundo Gracias El día Hilario Fernández Y sus papitos que descansen en paz Narciso Hilario Chagua Florinda Fernández Rodrigo Ay, ay, ay Vox Y la amada hija Y a su amada hija Morelia Montal Hilario Adelio 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 Es así, vamos, mis amigos, bailaremos, contaremos, dos, claro, es el último, mucho, es así, es otro, es así, dos, cuállate, 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 cuállate. ¡Vamos, chicos! ¡Esa caberita! ¡Esa cuállate! ¡Esa cuállate! ¡Bailamos, gozamos, bailamos! ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Vamos, chicas! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Vamos, chicos, gozando, bailando! ¡Vamos! ¡Esa caderita, esa cinturita, esa caderita, esa huequicita! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Este como noche! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡Así, cosita, lo barrio! ¡Paz! ¡Si así recogieren, vamos, y chagrame, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Qué pasa, qué te pasa, ¿verdad? ¡Vamos, y licharazo! ¡Claro que sí! ¡Desde donde estés, lo que te perdiste! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡A la escana! ¡Solteritas, arriba! ¡Solteritas, arriba! ¡Ya no está allá! ¡Ya estás prohibida! ¡Ya te jodiste! ¡A la fiesta, estamos solteras! ¡A la vieja! ¡A la vieja! ¡A la vieja! ¡A la vieja! ¡Vamos! ¡Vamos, y licharazo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Este va a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lelita! ¡Que no hay! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos bailando la pinta! ¡Centando! ¡Vamos a parque! ¡Vamos! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡A ver, a esas chicas del Pensión 75! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Es así! ¡Es así! ¡Vamos, chicas! ¡Rica, rico chocolate! ¡Rica, rico caramelo! ¡Así soy yo! Chúpame, chúpame, mamacita Chúpame, chúpame, setiaguera Si te chupo, no te vas a ir, ¿no? Me quedo enricrán Ay, 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 vamos Ay, ay, vamos Si te chupo, no te vas a ir Vamos, muchachos Casi, casi como yo, ¿eh? Vamos Oh, Juana Fernández Salud, salud Ay, ay, ay No sé qué voy a hacer Me quieren hacer quedarme Me dicen que no te queda tu papito rico No sé qué voy a hacer Ay, 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 vamos Es así, es así Es así, es así Muy bien Ay, 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 vamos Ay, 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 vamos Ay, 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 chico Ay, 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 chico Un nuevo amor Tengo, tengo Un nuevo amor Vamos, muchachos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Santiago Ay, 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 ay Salthámonos Íessón, queищ Resource ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Bailaremos! ¡Bailaremos! ¡Y esas chicas! Si así como bailaran, cocinaran, caracho Si así como bailaran, atendieran al marido Si así como bailaran, se movieran ¡Bailaremos! ¡Ese zapatito! ¡Ese zapatito! ¡Ese zapatito! ¡Bailaremos! ¡Pero zapatea, pues! ¡Pero zapatea, pues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con ganas! ¡Ah! ¡La punta y el taco! ¡La punta y el taco! ¡La punta y el taco! ¡Vamos! ¡Sas! 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 ¡Santiago! ¡Sas! ¡Sas! ¡Santiago! ¡Que si bailaran, cocinaran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso digo! ¡Huevo! ¡Ah! ¡Eso digo! ¡Huevos! ¡Toda la vida me hacen comer arroz quemado! ¡Sopa bien espesa! ¡Chulla, chuña! ¡Ai veces! ¡Huiven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Kmado! ¡Huevo! ¡Kmado! ¡Huevo! ¡Kmado! ¡Ay! 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 Con leche me hace comer diciendo que es sopa Vamos Vamos, chicas Ay, que tú te lo crees Así son los hombros, todos se creen Ven Nada más digo la verdad Vamos Vamos, chicas Ahora sí, eso sí Ahora sí, eso no Ah Rompe zapatos Rompe zapatos Chichis Chichis Wow Wow Eso Ay, ay, ay Claro que sí, mamita Eso, eso, eso es así Eso, eso es así Dos Lucha, lucha, caramelo Lucha, lucha, chavalas Eso soy yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya no jala Chuchu 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 Oh A ver Dos Gozando Bailando Gozando Eso Eso Mucha vida A uno Para ti, para mí, para el mundo ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Oh Vamos Vamos ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Vamos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, 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 ajá! ¡Manda! ¡Manda! ¡Ese! ¡Manda! ¡Santiaguero! ¡Magnosa! ¡Lévame, llévame a tu casa! ¡Para bailar! ¡Cala uno! ¡Cala! ¡Ya dale firme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Cala! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, pero ahora! ¡Vamos! ¡Cala! 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 ¡Desde la maravillosa Tierra linda! ¡Muchiquititos! Pero que si mis amigos Desde Vicrán para el Perú y el Mundo Jauja, jauja Para ti con mucho cariño Gaspar Condori La familia Gaspar Condori siempre por Guanazpán, Pacoria Hace poco estábamos ahí, hace poco ¡Vamos! 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 ¡Cheers! ¡Que viva el festeado de la familia Ilario! ¡Claro que sí! ¡Por siempre y para siempre! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud, salud! ¡Muy rápido! ¡Salud, salud! ¡Ah! Hasta ahora no me dices salud, ¿eh? ¡Ah, mucho! ¡Hasta ahora! ¡Así vamos a comenzar! ¡Y sigue llegando! ¡Y sigue llegando la rica cervecita, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Seguimos, seguimos bailando, gozando! ¡Claro que sí! ¡Chi, ching, ching, ching! ¡Je, je, je! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bailando, gozando! ¡Chi, ching, 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 ching! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Chi, ching, ching, ching! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bailando, gozando! ¡Ahí está la familia Hilario! ¡Arriba, arriba, arriba, mis amigos, la familia Hilario! ¡Claro que sí! ¡Chi, ching, ching, ching! ¡Vamos! ¡Vamos, el día, Hilario! ¡Vamos, vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Chi, ching, 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 ching! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está el día Hilario! ¡Su cariño, el día Hilario! ¡Chi, ching, ching, ching! ¡Vamos, acusquen! ¡Ya me voy a irme! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Vamos, papito! ¡Ojalá regrese a lo acorde! ¡Ripú, pú, 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 sacochcá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamá, vamo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Allá estamos! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Feliz Cuchcanín! ¡Pasa Cuchcanín! ¡Vamos! ¡Ya me estoy yendo, ya me voy! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Es como bailamos! ¡Es como gozamos! ¡En la maravillosa tierra linda! ¡Esta sí! ¡Esta tinta! ¡Si no! ¡Pues con palra de tejido! ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡P Kiño! ¡Gosando! ¿Bailando? ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Pu á Zhang! ¿Por qué lloran chicas? ¿Por qué? ¿Por qué lloran chicas? 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 que está en Argentina para Hilbert y un saludo muy español para Richard Rigoberto que está aquí en Italia vamos Richard, Hilbert, Robert, Emerson vamos Marci así también Roxana, Elías Sancho, Eudis Efraín la familia y Lorio y Lorio Fernández vamos el año que viene te esperamos vamos, vamos, bailando, gozando ¡Epa! ¡Gracias, tía Sara! por estar con uno cuando viene con una madre siempre cruza de lo bueno a lo malo ya que ni siquiera mis tíos se acuerdan de nosotros ni siquiera mis tíos ¡Gracias, tía Sara! ¡Gracias, tía! ¡Vamos, Sara! ¡Aquí, tía! ¡No se les moleste a los demás! ¡Es una tía para nosotros! ¡Ella siempre está! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Aquí, tía! ¡Suscríbete! ¡Aquí, tía! ¡Vamos! Los besos de tu cuerpo, por favor Ya no vienes a mi casa Todito, todito, se te muerdo Hasta los paredes de mi casa Ya no vienes a mi casa En cariño, no, 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 no Hasta las paredes de tu casa En cariño, no, 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 no Es incomparable en la vida En cariño de una madre Es incomparable en la vida En cariño de una madre Ni con oro, ni con plata No podrás comprar el amor de tu madre No podrás comprar el amor de tu madre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué bonito, mis amigos Vamos, vamos Esso, 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 no Ah, 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 ah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ti amero Vamos, vamos, mis amigos Dulce, dulce, caramelo Dulce, dulce, chocolate Eso soy yo Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Siempre arriba los militerios Claro que sí Arriba, Hilario Arriba, Hilario Vos Esa calerita, esa cinturita Muévela, muévela Vos Vos, mis amigos Ay, ay, ay Ya está, chica, chica Vos Esa calerita, esa cinturita Vamos, soteleras Vamos, soteleras Who, 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 who Choo, who, who, who Juk, who, who Woo, who, who, who Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos, 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 vamos Ache supers Esa caderita, esa cinturita ¡Familia! ¡Milario! ¡Milario! ¡Allá estamos! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Dale! ¡Dale aquí! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín conmigo clarito! ¡San Martín conmigo clarito! ¡Ja! ¡Que síga bien! ¡Ponometerme! ¡Ay, ay, ayy! ¡Hillario! ¡Lar�! ¡Wuys! ¡Milario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos mis amigos! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! A uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo Ahí estamos Qué bonito Santiago, qué bonito Taita Shanti 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 Queridos amigos Cerro de la ropa Quiero borracharme Llamaste mi pena Como dice Lo que llevo en la vida Es porque la quise Con todita mi alma El regordimiento Que llevo en la vida Es porque la quise Con todita mi alma ¡Ay, ay, 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 mis amigos! Cerro de la ropa Quiero borracharme ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El regordimiento Que llevo en la vida Es porque la quise Con todita mi alma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amores! Que llevo en la vida Es porque la quise Con todita mi alma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Paus! ¡Oh, con ganas! ¡Es, es, es, eso sí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora sí! ¡Con ganas! ¡Ay, ay, ay, familia Hilario! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora sí! ¡Es, es, 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 es... ¡Ahora, ahora, 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 ahora sí! ¡Yu-yuu! ¡Qué rico! ¡Paus! ¡Que se, qué rico! ¡Ahora, ahora, ahora, en su vida! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué más? ¡Vamos, mis amigos! ¡Habawaha Spire! ¡Habawaha Spire! ¡Claro que sí! ¡Ahora! 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 ¡Pues ahora sí! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Manaz de Ricral! ¡Para el Perú y el mundo entero! ¡Ay, ay, ay! ¡Pario San Martín 2! ¡Uh! 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 ¡Oh! 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 ¡Esas chicas que toman con su propia plata! ¡Unito San Martín! ¡Esta con esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos con ganas! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Saludos para todos Saludos para la Juamilitaria La Juamilitaria Ramos Salucha, salucha mami Sírvete, si no, ¿para qué sirves? Yo sirvo mucho Saludos, a ver, arriba Abajo, al centro Adentro, hasta el fondo Hasta que duela Ay, ay, ay Qué bonito mis amigos Saludos para la Juamilitaria Ramos Estamos nuevamente con A1 En Carnavales Ahí estamos, ahí estamos Papi, vamos Eso La Juamilitaria 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora sí! Es como bailamos y nos amamos ¡Yay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora sí! ¡Yay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Que arriba la familia de España! ¡Mimimim! ¡Bravo, bravo, 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 bravísimo! ¡Bravo con la orquesta! ¡Claro! ¡La juventud, la orquesta de... ¡Los nueve! ¡Y así estamos con ese costumbre de Santiago! ¡Claro que sí! ¡Bailamos, gozamos! ¡Hasta no poder! ¡Hasta no poder caminar, claro! ¡Hasta qué hora, mami! ¡Hasta qué hora! ¡Las últimas consecuencias! ¡Hasta qué hora, qué hora! ¡Las mujeres! ¡Si no te veo en las cinco, mira! ¡Las mujeres! ¡Mira! ¡Hasta la muerte! ¡Los hombres hasta donde pueden, papacita! ¡Porque! ¡Las mujeres hasta donde pueden! ¡Pruébame, pruébame, pues! ¡Las mujeres hasta la muerte! ¡Los hombres hasta donde puedan! ¡Hala bien! ¡Hala bien! ¡Como es eso! ¡Los hombres hasta donde pueden! ¡Salud de hoy! ¡Salud de hoy! ¡Quiero verte hasta las cinco, ah! ¡Cinco! ¡Cinco de la mañana! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Docche, noche! ¡Vamos! ¡Docche, noche! ¡Docche, noche! ¡Docche, noche! ¡Docche, noche! ¡Docche, noche! ¡Vamos! ¡Docche, noche! 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 Hay cuerpos salteros, ¿por qué ya no descansas? Vos, aquí ya vas, aquí ya vas, aquí ya vas, aún no vas. Ay, 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 vos. Mueve tu cu, mueve tu cu, mueve tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. Ay, ay, ay. A ver, a ver, mueve tu cintura, mueve tu cintura. Ay, ay, ay. Mueve tu cu, mueve tu cu. Si quita, si quita, si quita, si quita. Ay, mi no me das, ¿por qué será? Ah, grande tendrá pues. Ay, ay, ay. Vamos. Qué bonito. Ahora, 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 sí. Ay, ay, ay. Ahí están los muchachos de Tarma. Salud, salud. La linda familia Taype. Salud, papá, ¿dónde está tu vaso? Ah, la familia Taype, ¿cómo se sirve en Tarma? Picaflores. Claro, ahí están los picaflores. Este muchachos que andan de flor en flor, ¿ah? Muchas gracias, papi. Gracias, papito. La familia Taype siempre Tarma, claro que sí, ¿ah? A seguir disfrutando. Bueno, muchachos, bueno, bueno. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, acá. ¿Qué está pasando? Reunión de vasos de leche. Reparte la leche. Reparte la leche. Ve, 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 cómo te pide, cómo te pide, ves. Leche, abrazo, pero no fusión. Ve, cómo es eso, ¿ah? ¿Cómo es eso? Abre, abre. Dale leche, dale leche, pura vida. ¿Te abro? ¿Cómo? Ahora sí, mis amigos. ¡Abre la tabla de leche, pe! ¡Hala, bonita! Este calcapecho. Saludos a uno, a uno, a uno. Sírven acá, muchachos, pero pues... A uno. Está de Z, ¿ah? Está de Z. Muchas gracias, amigo. Saludos, por llamar. A ver, vamos a denar. Sírvete, papi, sírvete. Ay, ay, ay. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Eso! ¡Sas, as, 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 as! ¡Sanqueado! ¡Vamos, mis amigos! ¡Sas, as, as! ¡Sanqueado! ¡Para mí, para mí, para el mundo entero! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Dos! ¡Bébenos, bebés, 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 bebés! ¡Lo rompen, lo rompen, lo rompen! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Eso es así! 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 Abajito, abajito, vamos Ya lo puedo, pues por eso Ya los huesos están fijitos Eso Rico, rico, mis alclavos Eso Cinco minutos, cinco minutos Te doy, te doy Pa' que te vayas Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Rico, 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 mis alclavos Rico, rico, mis alclavos Rico, rico, mis alclavos Rico, rico, mis alclavos Eso Eso Ahí, ahí, ahí Es así Exacto Es así Pero Exactly ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!